Hola, buenos días. Soy Iraida García. Desde aquí, desde Cárdenas, les mando un saludo a todos los cubanos ciclistas, a la familia del ciclismo cubano, a los que miran y están en la página de Jesús Pereira. Un saludo grande para todos. Desde aquí también quiero felicitar por su cumpleaños a Yusmary González, a la campeonísima, y quiero decirle que la admiro mucho y que su trabajo para mí es un ejemplo a seguir. Y la quiero mucho y también que sea extensiva mi felicitación por el Día de los Padres, a todos los padres ciclistas, cubanos y el resto del mundo, a todas las familias. Un beso. Chao. A la página de ciclismo cubano le quiero dedicar mucha felicidad en este día a nuestra campeona Yusmary González, que siempre nos llenó de gloria y de felicidades, y fue siempre un placer poder entrenar al lado de ella algunas veces, y nada, conocerla y compartir con ella en varias ocasiones. Muchas felicidades a Yusmary desde aquí, desde Washington, D.C. y muchas gracias a la página del ciclismo cubano, a Jesús, por esta labor tan bonita que está haciendo, ¿ok? Muchas felicidades. Hola, mi nombre es Franz Sosa, dándole las gracias a Jesús Pereira por darme la oportunidad de participar en esta emotiva sorpresa para nuestra campeona Yusmary González y deseándole un feliz cumpleaños. Que pase feliz cumpleaños, Yusmary.